¿Qué tal amigos? Jorge Cortés. Vamos a hacerle el bypass a un iPad al que puedas tener acceso al menú, a las aplicaciones, pero no te sabes el nombre de usuario. Bueno, tal vez te sepas el nombre de usuario, pero no te sabe la contraseña. Este es un iPad que compré a una escuela. Las están vendiendo una vez que termina el año escolar, pero las entregan sin la contraseña. Entonces, ¿cómo vamos a hacerla? Hay una manera. Vamos a hacerla utilizando la herramienta que Verat utiliza, que nos ha hecho para poder hacer el bypass para esto muy fácilmente. Es de un solo clic. Vamos a la dirección que ahorita les voy a dar aquí arriba en mdmbypass.com. No importa si dice que no es seguro. Se le da clic. Tal vez deshabilitas tu antivirus para que puedas bajarlo. Entras directamente. Es el mismo lugar o es la misma herramienta para hacer el bypass para administración remota. Tal que tienes, si tienes ese perfil. Es la misma herramienta. Solamente a la hora de hacer tu pago vas a especificar si es para bypass de iCloud o para bypass de administración remota. Tenemos WhatsApp. Lo le picas ahí en la esquina abajo y se va a comunicar directamente contigo. Verat, 24 horas del día. Tiene un costo de 20 dólares. Solamente metes tu número de serie y bajas la aplicación para tu plataforma. Ya sea una de 32 o 64 o si es muy vieja tu computadora, bajas esa. Esa en Windows o en Mac. Aquí tenemos la que es para Mac. La bajas cualquiera que sea apropiada. Ya una vez que la tienes en tu máquina, la vas a extraer utilizando WinRAR o cualquier otro programa que tengas para descomprimir y te va a dar un folder. Este folder pues lo abres, le das doble clic. Te va a pedir que si le das permiso se lo otorgas. Y esperamos, ya que lo tengas abierto, ahí ya lo localizó, ya leyó tu número de serie también, te vas a ir a los ajustes. A general, hasta abajo, a reset o restablecer. Y vas a darle al primero que está arriba, que es restablecer toda la configuración. Solamente ese, ninguno de los demás. Le das clic a ese, restablecer, restablecer. Y esperamos el primer progreso, la barra de progreso. No hagas nada todavía, van a ser tres. Tienes que esperarte al primero, ya pasó, ese es el segundo. Esperamos al tercero. Ahí estoy atrás. Esperamos, a veces toma un tiempo. Ese es el tercero. Ahora bien, si se dan cuenta, acá no lo está leyendo porque se desconectó. En cuanto se conecte, le vamos a dar clic. Y seguimos esperando. Se tarda siempre algo, entonces esperen. Pero pongan atención en este paso porque ese es el paso más importante. Donde termina el código, donde te permita, allí le das clic. ¿Vieron cuando ya fue accesible, poderle hacer el clic? Le das clic en la tercera barra. Y esperamos. También lleva algo de tiempo hacer eso. Una vez que se restablezca, va a despertar y te va a pedir de nuevo el código. No importa. Solo se va a volver a restablecer. El solito, sin que hagas tú ya nada. Lo dejas correr. Funciona para iPad, iPod, iPhone, lo que tengas. Pero que esté en una iOS vieja, como el de 9.3.5 o 10, donde no hay jailbreak. Para poderle hacer en los otros métodos que tenemos. Y pues tiene el costo. Desgraciadamente, pues hacer este tipo de herramientas es costoso. Y la situación ahorita, pues es ayuda para todos. Así que, bueno, mira, ven. Ahí está pidiendo el código, pero se reinicia solo. Y nos dice que ya fue hecho el bypass, ahí arriba. Esperamos a que vuelva, a que despierte. Como les digo, ahorita la situación, pues está para que nos ayudemos. Nosotros proveemos para ustedes las herramientas. Siempre es mucho trabajo llevarlo todo esto adelante. Y todo lo que se puede hacer gratuito, ustedes saben que lo hemos hecho gratuito. Pero hay situaciones donde, pues sí amerita algo de costo. Ya que esto necesita un servidor. Y el servidor, pues cuesta dinero. Entonces, por eso de ahí el cobro. Comuníquense conmigo o con Verat directamente. Y pues también podemos platicar. Pero, o si tienen varios dispositivos, podemos platicar en un precio también más accesible. Pero hay que comunicarse directamente. Directamente con Verat, el número de WhatsApp que está en la página allí. Lo voy a dejar en la descripción también. Pero mientras, aquí va a salir. Va a ver, no da cuenta, se va a reiniciar. Acá nos dice que ya fue hecho. Y aparece la pantalla de Hola. Donde ya se hizo con una, se hizo update. Y continuamos. Le damos a todos los pasos. No voy a conectar Wi-Fi. No voy a añadir código PASCO. Vamos a continuar. No, vamos a meterle el código a Siri. Después la vamos a activar. No enviamos diagnóstico. Diagnóstico y bienvenido a tu iPad. O pueden ver. Ya está listo. Ahora sí, ya no nos pide Apple ID. Ya no nos pide la contraseña. Puedo meter nuestro Apple ID. Ahora, en preferencia, no lo metas allí en esa parte. Lo vas a meter en el App Store. Ya sea en la opción que está ahí a un ladito, abajo. En esta opción, le vas a dar allí y metes ahí tu Apple ID y contraseña o bien aquí en la tienda de App Store. En este momento, como no metí Wi-Fi, pues no aparece, no me aparece nada de información. Pero ahí te debe dar la opción de meter tu Apple ID y tu información toda correcta. Entonces, ya la metes y vas a ver tus aplicaciones que ya hayas bajado y van a funcionar e instalarse muy bien. Es todo. Gracias.